¡Suscríbete al canal! Por primera vez camino con una ropa nueva, a la hermosa paisaje, le diré hola, hola. El color de esta flor será mi color de la suerte, todo déjamelo a mí, tengo suerte. Te veo a mis amigos en grandes sabores, haré todo por ayudar, crees que eso no es normal. Con los latidos de las Pretty Cure, pueden cambiar al mundo con amor, son mucho más que bonitas, ellas cumplen las promesas. Ellas creen en ti, por eso luchan, invenciles y amables son todas. ¡Suscríbete al canal!